... Hubo una época, no hace tanto, en que el amor sáfico era condenado en la vida real y prohibido en la ficción, hasta que no quedase ni rastro en la pantalla. O tal vez sí. La censura era acérrima, pero fueron muchos los guionistas que supieron engañarla. Su legado son filmes capaces de narrar subtextos lésbicos en el cine más comercial desde principios a finales del siglo XX. Escondidas en el cine. Censura y personajes sáficos. De Rossi Legido. Publicado por Les Editorial. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!